¡Hola, hola! ¿Cómo les va? ¿Cómo están todos? Para este día martes tengo noticias para los amantes del calor, aquellos que ya nos están aguantando el frío. Bueno, vamos a tener un verano en pleno invierno para todo el centro y norte del país, con máximas que van a superar los 35 grados en algunas provincias, así que atención. También vamos a tener tiempo inestable con algunas lluvias para el sur de la región pampeana y gran parte del oeste de la Patagonia, con algunas nevadas que se mantendrán todavía en zona de cordillera y precordillera. ¿Qué va a pasar entonces en la provincia de Buenos Aires para este día martes? Presten atención porque se espera tiempo inestable para lo que es la zona de Bahía Blanca y alrededores con mínima de 9 y máxima de 19 grados. Tendremos el ciclo mayormente cubierto para el centro y norte de esa región entre los 7 y 10 grados de mínima y máximas entre los 22 y 23. ¿Pero qué va a pasar en Capital Federal y todo el este de la provincia de Buenos Aires? Buen tiempo, cielo parcialmente nublado, las mínimas serán entre los 6 y 10 grados y máximas de hasta 23 con viento norte, pero para esa región no se esperan lluvias para este día martes y sí bastante calorcito por la tarde. Y si necesitas más información te invito a que nos visites en infoclima.com. Gracias a todos y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.